¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Nesumon. Chicos, después de venir a la cueva por el Nesumarium este, enfrentarnos al Gran Ulzar, tenemos que volver a lo escondite, ya que hemos conseguido nuestro objetivo de encontrar nuestras cositas. Así que vamos bien, vamos allá y vamos a ver si podemos pasar la barricada de nuestro amigo Los Campeones y de la Overseer Glacier. Chicos, vamos a ver, a ver si podemos. Me está encantando realmente, es una locura total, no os digo que no. Y me está encantando, pero bueno, cosas que pasan. Trece, vale. Me rompió la defensa. Descansando. Vale, podemos hacerla ya y a su casa. No subimos de nivel. ¡Bien, chicos! Esperar un momento. No subimos de nivel, me interesa cambiarle. Ya subirá de nivel en algún otro momento, chicos. Lo dicho, chicos. Realmente, chicos, no sé si subir de nivel o no, ¿vale? No sé si voy bien de nivel, voy bajo de nivel o cómo voy. Porque el enfrentamiento de Gran Ulzar era con mi propio Nesumon al nivel que teníamos, pero no sé. Esperar un momento. A ver si no pasa nada. Vale, no pasa nada. Vale, vale, vale. Esperar un momento. A ver si me dejan entrar en la casa de Nesumon. Nesumon. Quiero ver la casa de Nesumon. No sé vosotros, pero yo la quiero ver. Quiero echar un vistazo. No tenemos tiempo para revisar este lugar. Vale, ya nos vamos. ¡Hala! Siempre fastidia la diversión. No puede ser. Vete a casa. Pues sí. Siempre fastidia la diversión, realmente. Pero bueno, tampoco pasa nada. No sé si la llegamos a ver en algún momento o no. Vale. Creo que no llegamos a verla. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro. Vamos a seguir hacia adelante y vamos a ver si avanzamos con la historia, chicos. Porque está bastante, bastante interesante. Está bastante bien el juego, la verdad. Habiendo jugado antes yo a Nesumon Extinction, pensaba que, digo, bueno, no me iba a crear tanta cosa. Pero sí mola, realmente. No os digo que no. Está molando un rato. Así que guay. Vamos acá. Creo que la casa estaba aquí al lado, creo. Sí, era esta o era así. Creo que era esta. Vamos a entrar. Como pasamos tanto tiempo en la casa, pues... Es eso. Vamos allá, chicos. ¡Let's go! ¡Asombroso! Conseguiste un Nesium. Un Nesium. Justo a tiempo. Con esto, el Nesercore será increíblemente potente. Los invaders no tendrán ninguna oportunidad contra esto. Pero ¿cómo vas a usarlo? Tienes que estar muy cerca de ellos, ¿no? Jeje, ya lo hemos solucionado. Altlass, eso es tu nombre, ¿verdad? Prepárate para ser un héroe hoy. ¿Así le va a pasar lo que le pasó a Atlas? ¿De qué estás hablando? Vamos a esconderte en el Nesercore, dentro de ti. Todo lo que tienes que hacer es acercarte lo más posible a los campeones y automáticamente los sorprenderás a todos. Bueno, no es una mala idea. ¡Estás loco! Vamos, las sondas de energías no te harán daño, del todo. Solo afectan a los Nesormor. Uy, si no hay otra manera... Te estaré esperando en la entrada. Ven a mí cuando estés listo. En la entrada, ¿en serio? Pues nada, pues nos vamos, ¿no? Pey, muestra la idea de Nadine de qué estás hecho. Este monstruo se arrepentirá de haberme secuestrado. Ostras, la secuestró a Nadine, a ver. El Nesercore seguramente ha estudiado a los campeones. Debes usar el tiempo para derrotar a la Overse Glacier. Y vamos a hablar con el otro. Vale, va a haber combate contra la Overse Glacier. Eso es todo, ¿no? Es mejor que no estropees esto, o los campeones te aplastarán. A ver, he ido derrotándolos individualmente a cada uno. ¿Por qué no confían más en mí? ¿O por qué no confío yo más en mí? ¿Puedo derrotar a los campeones si después de derrotar a la Overse Glacier? Puedo, puedo, puedo. Pero bueno, la historia es así, chicos. Da un poco de pena, pero es verdad. Es así la historia. Voy a ir a curar, ¿vale? Ahora sí que sí. A ver, llevo un rato sin ir a curar. Y voy que me la juego por todos los lados. No os digo que no. Pero voy a ir a curar antes de ir a donde tengo que ir. ¿Vale? Cuatro. Cuatro, por favor. Así que nos vemos para ahí, chaval. Hasta luego, Ror. Puede que sea la última vez que te vea. Bueno, a lo mejor no. A ver, ya no hay más ciudades. Ya es la torre Nelson Lorde y como no venga Ron detrás nuestra, creo que es la última vez que le veremos en la aventura, ¿vale? No nos los advierte, pero yo lo he abierto, ¿vale? Seguramente es la última vez que veamos a Ron en la aventura, chicos. No, la verdad, a ver, se supone que el juego va a acabar ahí. Se supone. Visto lo visto, en principio nos convertiremos en el nuevo Nelson Lorde. Que realmente, ahora mismo que lo pienso, no sé qué, con la historia de Nelson de Estircion, no sé exactamente a lo que se atenúa todo esto, ¿vale? Ahora mismo. A lo mejor estoy confundido, a lo mejor no, vete tú a saber, pero... A saber, chicos. No estoy seguro. Pero bueno, vamos a hablar con Eli. Que a esta sí que nos la encontramos en el Nelson de Estircion. Y vamos a hablar. ¿Estás lista para esto? El Nesocor puede haberse cargo de los campeones, pero tendrás que luchar contra la Overset Glacier. Eh... Ve a luchar contra Glacier. Es... El Nesocor dentro de las... Todo lo que tienes que hacer es acercarte a los campeones y los sorprenderás. Sí, eso será como comerse un pedazo de pastel. Vamos a ver, chicos. Que se pone interesante. O eso creo. Se pone muy interesante. Vamos allá. Y aquí pensé que no eres tan tonto. Y... Y aquí... Y aquí pensé que yo no eres tan tonto. ¡Oh! Esa es la pequeña Juliet. Ella es tu aliada, chico. ¿Una teniste fuerza con esa mujer desesperada? ¡Gracias! ¡Les son los veros! ¡Cuál grande fue su rol elegirte a ti en vez de a mí! ¡Hoy es el día que asumo el rol de Overset de este lugar! Lo siento, lo siento. Realmente traté de tomarte en serio por un segundo. Por desgracia, después de derrotarte la primera docena de veces, no puedo ni siquiera mantener una cara seria ahora. ¿Qué pasa con tu juguete, robot? Preguntas. ¡Yo, oh no! Necesito preguntarte algo. ¿Eh? ¡Eh, eh! ¿Tu color favorito? ¡Eh! Solo respondo a la pregunta. Es importante. ¿Azul? ¡Ya vea! ¡Es muy, muy, muy interesante! ¡Sí! ¡¿Qué estás tramando?! ¡Ya! ¡Bene! ¿Que estás tramando?! ¡Ya! No fastidies que ha hecho una explosión, maldita sea. No lo puedo creer, en realidad funcionó. ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Uff, parece que tus guardaespaldas no te van a ayudar ahora. ¿Crees que dependo de ellos? Demostraré el poder verdadero de Donald Warzer. Ha hecho temblar el suelo, eh. Desafiado, te has desafiado. Ostras, hola glacia. Vale, tipo agua contra tipo agua. Explosión. ¡Pum! A su casa. Uno fuera. Ah, no. Me durmió. No fastidies. Me durmió, me durmió, me durmió. Bueno, da igual. Vamos a cambiar. Magnoflight, por favor. A ver, me ha pillado un poco de imprevisto. Maldita sea. Tenía que haber cogido otro Nessonmon de eléctrico. Maldita sea. Es que no me ha durado ni un golpe. Nivel 53. Vale. Perfecto. Ahora vamos con esto mismo. A su casa. A lo que saca. Vale. Tipo normal. ¡No! Maldito. Le odio. La que te odio, vale. Me ha confundido. En serio. La odio, la reodio y la odio más. Ahora más. Pero bueno. Vamos a darle un revivir a Torres. Por si acaso. Vale. Corte. No falles. ¿Qué narices me ha hecho? No lo sé, pero voy a curarme. A ver, ya no me arriesgo directa. ¡No! Ángela María y José. Vale. Voy a aprovechar y voy a resucitar otra vez a... A esto. A Drunklor. Bueno. Mordisco. Le quito un PS. Le iba a quitar un PS igualmente. Mordisco. Terremoto. A ver, me está tocando mucho la fibra, ¿vale? Ahora mismo. Me está tocando mucho la fibra. Cambiemos. Por favor. Corte. Destroza. Vale. No vale. O de milagro. De milagro. Tu macho. Te tocó. Vale. No me quita nada. Perfecto. Vamos allá. Guau. No he derrotado por milagro. Perfecto. Vamos allá. Y a su casa. Voltus a su casa. Y diete. De tipo... ¡Qué tipo volador! El tipo volador que tengo ahora mismo. Pues torres. Bueno, con Grafius creo que podía ser mejor. ¿Me durmió? ¿En serio? A ver, vamos a aprovechar y vamos a ser listos. Vale. Vamos a utilizar pociones. Una con Grafius creo. Y no sé si se debería dar a Magnafly. No lo sé. Pero bueno. Con Grafius creo que deberíamos poder. Creo. Vale. Perfecto. Vamos allá. Vamos allá. A su casa. Perfecto. Otro. Vale. Perfecto. 60. Bueno. No es muy efectivo. Así que guay. Vamos allá. Pumba. A su casa. Y último. Torres. Torres. En serio. Usted puede ser un problema. Puede. Pero no lo es. Ahí tenemos a Kumachi, chicos. Me bajó la velocidad. Bueno. ¿Qué se la va a hacer? Guau. Lo aguantó. En serio. Nivel 56. Total. Sube su velocidad. Me gana, me gana, me gana, me gana, me gana, me gana, me gana. Golpea. Vamos. Vale. Perfecto. Ha aguantado como un campeón, ¿eh? Ha aguantado como un campeón, chicos. Vale. Nivel 54. Nivel 52. Nivel 53. De locos. ¿No? No te dejaré entrar en la torre. Se acabó, Glacia. No puedes detenernos ahora. Supongo que puedes. Todo debiluchos. ¿Pensaste que no tenía ningún plan? He perdido el tiempo. Los campeones te aplastarán ahora. Fue un truco inteligente, chaval. Los científicos te ayudaron. Le daremos a una visitita después de este encuentro. ¡Wow! ¡Ey! Espero no llegar tarde a la fiesta. Oversilina, ¿qué rayos haces aquí? ¡Bah! Todos están. Los campeones se han debilitado. Esta es nuestra oportunidad de luchar contra ellos. He estado esperando tanto tiempo para conseguir mi venganza, chico de fuego. ¡Esta vez no te escaparás! Pronto la maldición de mi pueblo será levantada. Esta es la última batalla. Derrotaremos a los campeones ahora y aquí. ¡Ugh! ¿Qué? ¿Qué tipo de congelador es esto? Terminemos con esto. ¿Crees que me he olvidado de ti por tirarme en esas calondarrillas asbestos azeta? ¡Puedes averiguarte ante mí ahora, tontos! ¡Ugh! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Nadine, Ferrin, eliminadlos ahora! ¡Tch! ¡Tah! Ya puedo sentir el efecto de nuestro corp. No puedo transformarme de esta manera. Necesitamos restaurar nuestras fuerzas. ¿En serio? ¡No hay manera de que se me sea mentira! ¡La torre debe ser protegida! Ya nos ha fallado, Glacia. ¿Qué? ¡Henry, Merida, Z, vuelvan a la torre! ¿Qué se supone que debo hacer? ¡Puedes desaparecer, Glacia! ¿Qué? ¡Guau! ¡Los pelos de punta, chicos! ¡Madre mía! ¡Tch, tch! ¡Ya ves! A ver, Serglacia. Los campeones y el Nestor Lord no se preocupan por ti en absoluto. Sería sabia huir a la plebeya. ¡Esto no puede ser mi fin! ¡Ah, maldito sea todo! ¡Jeje, parece que me deben una ahora! El camino a la torre del Nestor Lord está despejado. Está en nuestra última oportunidad de derrotarlo. La Nestor Guardia también irá. ¡El mundo entero está contra el Nestor Lord! ¡Vamos a seguir adelante e instalar algún campamento fuera de la torre! Ven cuando estén listos para salvar el mundo. ¡Guau! A ver... No puedo creer que finalmente lo hice. ¡Lessia está derrotada! Pero no creo que el Nestor Lord me amará después de hacer esto. Será mejor que nos pongamos en marcha. Si un ser tiene razón, Omnicron nos estará esperando. Oh, ¿cuál es tu plan para luchar contra él? ¿Vas a confiar en el Nestor Lord para derrotar a Omnicron? Pues sí, claro. Son mi apoyo. Sí, tienes razón. El Nestor Lord nunca nos traicionará. Buena suerte a ambos. Estoy seguro de que harán una historia. Pues sí. Yo creo que también. Haremos historia. Pero bueno. A ver. Por la información que nos han pegado. Realmente. Se supone. Que debería... Lo diré. Debería haber una base de campamento antes de entrar en... En la batalla de la torre. Por información. No sé si dejar el capítulo por aquí o seguir un poquito más. ¿Vale? No lo sé. Voy a curar. Voy a avanzar un poco y si veo si hay ruta... Lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Creo que ha sido un buen capítulo. Combate contra la glacia. El plan de los investigadores. Y un combate inesperado. Bueno, no hay inesperado. El combate inesperado fue contra Ulzar. ¿Vale? Que fue contra nuestro Nesumon. Pero ya os digo. No sé si leblear o no. Si tengo que leblear o no tengo que leblear a mi Nesumon. ¿Vale? Estaba al nivel 55 o 56. El de glacia. ¿Vale? Todavía hay que decirlo. Estaba. Así que... Es lo que hay. Por lo menos por ahora. Vamos a ver lo que hay por aquí. Si hay ruta o es la base del campamento. Sí. Esta es la base del campamento. ¡Guau! ¡Ostras! Nuestro amigo del Detectivo. ¡Guau! Todos se reúnen al Char en el Nesumon Lord. Si esto fuera algún tipo de videojuego diría que estamos cerca del final. ¿Están listos para esto? Este será mejor el mayor desafío de su vieja hasta ahora. Pero no tengáis miedo. Tienes apoyo total de la Nesawardy y lo sabes ser. La torre se encuentra al norte. Es mejor preparar tu equipo Nesumon y suministros ahora. Vamos a salvar el mundo. Vale, chicos. Vamos a coger suministros. Que hay por aquí mucho. Y vamos a dejar el capítulo por aquí. En el siguiente capítulo... ¡Multiplicador de experiencia! Equipa el objeto en el inventario para duplicar la experiencia entre los miembros de tu equipo. No se acumula con objetos similares. Bueno, creo que ya teníamos uno. Creo. Más sin meter. Pero bueno, no sé si servirá de algo. Lo tengo que mirar. Pero bueno, chicos. Vamos a dejar el capítulo por aquí. No sé si lo pelearé un poco para el capítulo siguiente. O lo iré con lo que tengo. ¿Vale? Pero bueno, estamos aquí. Parece ser que ya nos ha avisado Atlas que esto va a ser el final. Va a ser el combate final. Tendremos que pelear, creo que contra Neson Lord. Tenemos que pelear contra Omicron. Y veremos lo que pasa, lo que hay en esta historia. Porque realmente a mí me está encantando. No sé a vosotros. Pero yo me lo estoy pasando pipa. Me está encantando la historia. Aparte de que, a ver, puede ser rollo Pokémon. No os digo que no. Amigas y todo el mundo que queráis. Pásaros por mis redes sociales. Que molan. Cantidubidubidubi. Y no me queda mucho más que decir. Que nos vemos en el siguiente vídeo. En el siguiente capítulo. En el siguiente lo que sea. Con más. Y mucho mejor. Adiós.